Para la Universidad Pedagógica Nacional es altamente significativo hacer parte del programa Acacia Erasmus Plus, como miembro de una gran movilización social por la educación con aliados tan importantes como la Unión Europea, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, universidades de España, Portugal, Brasil, Perú, Chile, Nicaragua y Rumania. Consideramos que es un momento histórico de asociación y de cooperación y de madurez de asumir nuestros problemas uniéndonos en una dinámica de aprendizaje con los otros continentes. El tema de la inclusión es una problemática en todo el mundo, no solo en Latinoamérica o en Europa, obviamente, y por ello este proyecto responde perfectamente a esa necesidad de intentar evitar la marginación y apoyar a todas estas personas que tienen más dificultades de acceso. O sea, digamos, es una prioridad mundial y efectivamente este proyecto responde perfectamente a esos objetivos. Y precisamente este proyecto lo que busca es cómo encontrar alternativas académicas y desarrollar modelos que permitan superar justamente problemas de exclusión para que ello sea una garantía de la disminución de problemas de deserción. Este es un motivo de trabajar en este importante tema de cómo generar centros en América Latina desde las instituciones universitarias que puedan contribuir en la reducción de la deserción. Los objetivos de esta acción son de modernizar las universidades en todos los países asociados y este proyecto justamente responde perfectamente a este objetivo ya que tiene la voluntad de ayudar a los estudiantes en dificultad y tener un impacto real en las universidades que participan, incluso más allá, porque se quiere abrir a otras universidades. Acacia, subrayo finalmente, se inspira en algo fundamental, inherente al papel del maestro, al rol mismo de la universidad, el amor, el amor filial y fraterno por el otro, por él y la estudiante. Este es el motor del proyecto. Las universidades no somos nada ni nadie sin nuestros estudiantes. El aporte de la UPN ha sido desde su experiencia en términos de equidad, en términos de diversidad, de inclusión, de interculturalidad, en lo cual hemos venido trabajando. O sea que esto va a ser un proyecto que seguramente con sus propios resultados va a generar enormes satisfacciones y va a ser realmente muy positivo para lo que estamos esperando en Colombia, que es empezar a desarrollar una educación para la tolerancia, una educación para la paz, una educación donde podemos sentarnos todos con interés común, sin desconocer nuestras propias idiosincrasias, pero también reconociendo el papel de los otros. Acacia es sin duda un espacio para todas y todos. Acacia es sin duda un espacio para la paz, una educación donde podemos sentarnos